Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos al canal, hoy les tengo una fragancia super especial y es de la casa de Ming New York y la fragancia es Momento La presentación es bellísima, es una presentación de una caja donde nos indica el nombre en los costados cuanto es de volumen en la fragancia de mililitros el historial de la fragancia, como fue fundado, el nombre y después los ingredientes y cierta información de distribución atrás encontramos el código de barras y listo abrimos y la caja, nunca había visto una caja de esta forma es magnética, abre acá y abre acá y acá nos dice que el perfume nos trae como flashback de memorias antepasadas y es que el dueño se ha puesto a estas creaciones a ponerles historias personales que le han pasado a él una presentación completamente bellísima y viene de Nueva York la fragancia es Momento esta es su presentación es completamente negro pero no es el líquido negro completo sino es una capa de pintura que el frasco tiene adentro de él y es un cap magnético de madera hoy lo llevo puesto así que vamos a atomizar lo primero que noto de esta fragancia es que rompe completamente la estipulación de protocolo que existe en la perfumería eso quiere decir que es una fragancia que contempla mucha resina mucha mucha resina como si fuera una mirra que van enlazados de la misma categoría en eso vamos a encontrar una fragancia jabonosa desde la salida y la vamos a encontrar limpia para darle la evolución a una fragancia cítrica abre con mucho limón luego de eso le da una entonación de mucha madera y la resina de Opoponex es muy muy interesante y de hecho es súper súper interesante va a iniciar de una manera evoluciona de otra manera no es una fragancia que va comúnmente como una pirámide donde el protocolo fragancias donde entran la pirámide de notas suaves luego las notas medias y las notas finales como más potentes no, esta fragancia es completamente diferente cabe recalcar vamos a encontrar algo jabonoso en una fragancia que tiene mucha resina y mucho cítrico es como confuso pero lo tiene para mí sería como un ojo adquiere esta fragancia de mi New York momento súper evolutiva súper buena en calidad esto tiene primera calidad en todos sus ingredientes no va a haber nada sintético en esto lo veo utilizándolo para personas de 22 años en adelante se puede utilizar tanto formal como casual aunque va un poquito más encaminado a lo semiformal y a lo formal pero si se puede utilizar casualmente por esa sensación jabonosa y limpia que tiene no vayan a creer que es completamente fresca no vayan a creer que es completamente jabonosa no, evoluciona a llevarse una fragancia de mirra con mucho cítrico espectacular fragancia de mi New York he quedado fascinado con este aroma y es momento y amigos cualquier consulta de esta bellísima fragancia de mi New York me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente le responderé muchísimas gracias y hasta luego gracias 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 y